Desde el canal Res Hispánica, Miguel Galanes. Si quiero leer un poema de alguien que no necesite presentación alguna y sea de mi preferencia, sin duda no puede ser otro que de Juan Ramón Jiménez. ¿Por qué Juan Ramón Jiménez en tema de España y la hispanidad? Pues precisamente porque si bien en su obra narrativa, si bien en su obra ensayística, si bien en sus cartas, en resumidas cuentas, en su obra en prosa, sí que se alude en muchas ocasiones a España, en su obra poética no se alude apenas nada. Yo solamente he encontrado en toda su obra poética dos poemas, dos poemas que pueda recoger con esta intención. Hado español de la belleza, que es el poema decimoquinto de la estación total, y Balada de mi España, que es el décimo del libro Roces de otras voces. Bien, voy a leer el poema de Roces de otras voces, pero antes quiero hacer alusión a otro tema, aunque no es ninguno de los versos, es que cuando Juan Ramón Jiménez conoce la España mágica, concretamente la Sierra de Guadarrama, y descubre la mujer muerta, que es al principio de su obra, es curioso que aparece este, a modo de verso, que dice así, campanas melancólicas en la tarde de España. ¿A qué alude con campanas melancólicas en la tarde de España? Pues sin duda que alude a Quevedo, a Goya y sin duda también a Larra. Pero bien, cuando en esa época sentirse español y hablar de España no se tildaba a nadie de reaccionario, cosa que hoy yo lo pongo en duda, quiero leer uno de estos poemas, a los que me refiero, que corresponde con la etapa de descubrimiento de la España mágica de Sierra de Guadarrama. Balada de mi España, este es el poema. Hay una cita en la que dice Ya se van los rebaños, entre paréntesis, popular, se entiende. Ya se van los rebaños a la Extremadura Ya se queda la sierra triste y oscura Con ellos, madre, se va mi amor Me quedo sola con mi dolor Mientras caigan las nieves del par de invierno Mi pensar encerrado será lo eterno Solo pensar y suspirar Madre, pensar y suspirar ¿Quién? Habitar a madre La tierra clara Donde el amor contento No se separa Siempre cantar y sonreír Madre Cantar y sonreír ¿Cuando vuelvan las flores de la primavera ¿Volverán los pastores por la torre entera? ¿Me alegraría de mi dolor? ¿Vendrá con ellos, madre, mi amor? Este es el poema en el que Juan Ramón Jiménez alude al tema de España y el sentir popular español Buenas tardes Hasta la próxima Miguel Galanes Salud